¡Suscríbete! Y lo disfrutamos y hasta hoy. Se viene algo que está muy duro y proyectos importantes y seguiremos trabajando en sacar música nueva y hacer trabajo que es lo importante. Loco, tu mujer una perra una diabla, mirad como me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra una diabla, mirad como me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra. Bueno, prácticamente ayer hicimos el tema y el vídeo y todo se viene de puta madre. Está todo perfecto, se viene algo importante con él y ya lo veremos en las redes y ya se verá todo como tal sale. Mi nombre salió de una fusión que es entre Millonario e Illuminati y de ahí viene El Illuminari con dos L's. Es una fusión entre Millonario e Illuminati y es algo que sucedió así, nos gustó y pa'lante. Loco, tu mujer una perra una diabla, mirad como me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra una diabla, mirad como me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra. Bueno y esto es todo aquí en One Hits y espero que le deis check y una nueva canción perra. Y aquí os la dejaremos para que le deis check y tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra una diabla, mirad como me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra una diabla, mirad como me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra.